Con especial cariño a la Junta de Vecinos de Chocuenco, a los apoderados de la escuela y, por supuesto, a los niños, ojalá que lleguen luego todos. Quiero, en este momento, hacer una reflexión. Los 50 años del conjunto folclórico L'Holquillén han servido para hacer un análisis, ver el por qué hemos estado defendiendo nuestro folclor a través de tantos años. Y es bastante emotivo, nosotros hemos logrado hacer una investigación desde el año 1972, cuando recién se crea la agrupación Conjunto Folclórico L'Holquillén, que significa en voz mapuche, flor de la quebrada. Nosotros hemos tenido durante estos 50 años una cantidad sobre las mil personas, mil integrantes, y en este año 2022, 2023 ya, hemos consolidado una gran parte de elencos que realmente nos ha impresionado, la motivación que ha existido, porque nosotros, los adultos, ya los que ya pintamos canas, ha sido un trabajo constante durante muchos años, pero a partir de unos dos años atrás se han integrado jóvenes a nuestro elenco, el semillero L'Holquillén, y por hoy día también se están formando las semillitas. No pensábamos que en los 50 años íbamos a tener un staff, unos elencos de casi 100 personas. Para toda la gira hemos tenido que salir con dos buses, y hoy día estamos acá tratando de traer toda esta investigación que se ha hecho por décadas. Quisiera agradecer especialmente a ustedes que han venido y se han molestado hoy día, para que con su fuerza, con su cariño, con su corazón, con sus aplausos, seamos una vez más defensores de nuestro folclor. Nuestra música, nuestra danza nos debe morir. Así que bueno, ese es el mensaje que tenemos hoy día para ustedes, y espero que les guste este espectáculo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Yo soy la flor y nací en la quebrada, también me dicen Lorquillén, yo sé bailar y cantar, y hoy día es un día súper importante porque cumplo 50 años. ¡Avecita! ¡Avecita! ¡Cielito, Cielito, no! ¡Quién te quiera más que a mí! ¡Quién te quiera más que a yo! ¡Cielito de mis amores no llores! ¡Mi alma no llores, no! ¡Cielito de mis amores no llores! ¡Mi alma no llores, no! ¡Qué fueron los primeros guasos acá del sur que bailaron el chincolito! A ver si es cierto. ¡Cielito de mis amores no llores! ¡Cielito de mis amores no llores! ¡Salió una mosca en los clacarama, chincolito quedó adentro! ¡Esa! ¡Eso, Cielito! ¡Allá están los viejos y acá están los jóvenes! Chincolito, tan diablo, mi vida, caramba, cuánto enamora Chincolito, tan diablo, mi vida, caramba, cuánto enamora Se echa el sombrerito al ojo, caramba, se hace el que llora ¡A ver, cabrón! Se echa el sombrerito al ojo, mi vida, caramba Comencemos por aquí, por ser la flores primera Comencemos por aquí, por ser la flores primera Colorada son la prosa, tantas olas asocian Colorada son la prosa, tantas olas asocian La pericona, macho, caramba, la baila cuatro La baila cuatro Dos mujeres bonitas, caramba, dos hombres guapos Dos hombres guapos Dos hombres guapos La, 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 la La, 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 la La, 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 la chiquita del Pconte Está en llamar todo el rato ¡Gracias, chichilla, chichilla! ¡Gracias! 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 Estoy tejiendo un manto con su rostro aquí, pa' tenerlo siempre juntito a mí. Estoy tejiendo un manto con su rostro aquí, pa' tenerlo siempre juntito a mí. A mí, a mí, jí, 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 juntito a mí. Si la distancia me ergué con tu despoido, ay, qué martirio. No poder mirar el agua del río, si también con tu ausencia se ha detenido. Chocolate me ha pedido, chocolate voy a dar. Ay, 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 que tomaremos chocolate. Si no fuera chocolate, lo que tú quieres comprar. Ay, 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 que tomaremos chocolate. Ay, 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 que si tirana, ay, 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 que abraza mi alma. Ay, 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 ay. Me va batiendo, con su mojita, no irá bebiendo. Ya me voy, que si tirana, ay, hasta mañana. Y el jovencito acompaña bien su lugarcito a su dama. Ay, 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 hasta tiempo, no oscure la vida. Ay, 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 desde enero hasta diciembre. Ay, 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 no bailemos. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Invitamos también a Semillero. Hay espacio para todos en este escenario. Adelante chiquillos, ubíquense, nos manda. Si tú quieres conocer un paraíso terrenal, te invitamos a venir pan equipuí a ese lugar. Si tu quieres conocer un paraíso terrenal, Te invitamos a venir, Pandipu y este lugar Si tú quieres conocer paraíso terrenal Te invitamos a venir, Pandipu y este lugar Para de dar nuestra vida ya ya, le traemos el folclore Cantos y danzas de Chile ya ya, de nuestra tierra señores Cantos y danzas de Chile ya ya, de nuestra tierra señores Venimos de Pandipu, ya 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 ya, tierra de nuestros amores Un pedazo de la patria, ya ya ya, dentro de los corazones Un pedazo de la patria, ya ya ya, dentro de los corazones Somos de la tierra hermosa, donde el hombre canta y baila Para demostrar su alegría y su fe en la patria amada Donde la china se peina, las trenzas por la mañana Adornadas con copihue y rayos de luna blanca Donde el mapuche aún se viste con su chiripa de lana Con la alegría llora y con la pena les canta Donde los reyes del bosque son los humos y raulíes Donde el corazón se agranda para gritar ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Un pedazo de la patria, ya 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 Dentro de los corazones Un gran aplauso, amigos Un gran aplauso Antes que nos retiremos, que nos despidamos Siempre hay un momento emotivo Nosotros siempre hemos querido que estas galas sean transmitidas por streaming Aquí hay todo un equipo técnico que está detrás Está, bueno, Carlitos Riad y con su equipo Está Ricardo Zúñiga, Alan y Verónica Registrando visualmente todo lo que hacemos nosotros Para llevarlo, si es que se puede, inmediatamente en vivo A los hogares de Panguipulli y de distintos lugares del país Donde tenemos familiares Y si no, lo graba y después lo sube a YouTube Aquí hay muchas horas de trabajo Muchas horas de esfuerzo Ingeniar vestuario, maquillaje Los músicos, horas de ensayo El semillero ensaya martes, jueves y sábado Los músicos ensayan los martes Los bailarines ensayan exclusivamente los lunes Y ensamblamos todos los viernes ¿Qué día nos queda libre? Los viércoles, reunión de directiva del conjunto folclórico Mañana es nuestro día de descanso, parece Pero hay muchos de aquí que tienen familiares lejos Y hoy día tengo una petición especial Hay una integrante del semillero Que hace tiempo no ve a su mamá Que hoy día está de cumpleaños Y quiere dedicarle unas palabritas Que van a quedar grabadas Y ella se las va a mandar en un videito especial Gracias tía Hoy 14 de enero No solamente está cumpliendo años el conjunto En el que viene Sino que también Mi inspiración La mujer que me dio la vida Mi musa, como le digo yo de repente a la viejita Una mujer aguerrida Esforzada, humilde Y que gracias a ella Yo soy todo lo que soy hoy en día En cuanto a que me he criado bien igual Está muy lejos Y ella es la que me da fuerza para luchar Así que mamita que va a ver después este video Te deseo muy, muy feliz cumpleaños Y te amo mucho Muchas gracias tía Su mamá me la encargó Me dijo me la cuida Así como cuidamos a todos los integrantes del Semillero También la cuidamos Un saludo fuerte para todos los integrantes del Semillero Agradecer Integrantes del conjunto folclórico de Alquillén Nuestros músicos Nuestras cantantes Hermosas voces Agradecer al director de este establecimiento Don Cristian Opis Por facilitarnos la dependencia A la junta de vecinos Que también nos ayudó con la difusión Las radios locales Los inspectores del establecimiento Que nos facilitaron Y nos facilitaron todo el día Para poder instalarnos Y hacer este espectáculo Gracias por acompañarnos hoy día No se nos queda nada en el tintero Esperamos, cumplamos 51 años Y ahí nos acompañen de nuevo Así que un gran aplauso para todos nosotros Gracias Aplausos Gracias